Un compañero brinca, porque estábamos en la cueva, brinca, y cuando cae al río, pisa una piedra, esta piedra se voltea, y nos damos cuenta que habían unos seres no humanos, entonces decidimos regresar a la cueva, o subir nuevamente a la cueva, pero ya con esa idea, ya con ese concepto, ya nos dimos cuenta que a lo que nosotros veíamos, creíamos ya para ese momento, es de que se trataban de algunos seres no humanos, a lo que comúnmente llamamos extraterrestres.